Cuando en el monte se encienda la oscuridad Cuando un silencio crecido te echa a volar Aves de ocasos rojizos me han de llevar Por el camino del sueño de regresar Como la luna le suma la melaza Como la lluvia se esfuma en la inmensidad Sombras de soles dormidos despertarán Flores de albahaca que animan el carnaval Y en un arroz de comadre tenés a andar, tenés a bailar Para olvidar la pobreza y la soledad del esperar Y en los cerros rumbo al cielo volver a cantar Cuando en el pase repose la oscuridad Cuando en el monte se encienda el río se echa a volar Voces de rostros churitos me han de llevar Por el camino del sueño de regresar Para olvidar la oscuridad Como la sede en la zama, la melaza Como el pimpín se derrama en la inmensidad Sendas de polvo y cenizas despertarán Golpes que enojan dormidas del carnaval Y en una ronda, comadre, dele saltar, dele bailar Para olvidar la pobreza y la soledad, debe esperar Y en los cerros, rumbo al cielo, volver a cantar